Hola amiguitos de Una Aventura Hoy vamos a hacer un video en donde vamos a buscar cereales Porque es el ultimo río que van a tener figuretos Y aquí esta isla que se le llame Porque le quedan unos minutos dios Vamos a buscar los cereales Y también veremos muchachos Quizás que no tenemos planeado en el video Venimos a ver los nuevos cereales Porque ya tengo curiosidad de como son Y también vamos a ver muchas más cositas Y comprar, y comprar, y comprar Pues amiguitos aquí estamos Y miren, miren, aquí ya le quitaron a unos dos, dos frutas Pero que solito, le van a quitar estos dos Le van a quitar todo lo que aquí se lo va a salir en serio Miren pues, aquí está su look Vamos a ver qué compramos Ay, todos están tan ricos Ay, mira, nunca tuvimos oportunidad de probar este Ay, ya le quitaron a unos frutas Ay, mira Miren, aquí están unos pequeños Y aquí están unos pequeños Y aquí están unos pequeños Y por aquí también hay más Ay, cuál es el más rico Ay A ver, ¿cuál compraremos? ¿Cuál compraremos? ¿Cuál compraremos? Pues amiguitos Tigre Estonio Y Likester Mark Solo son los últimos cereales Que hay con figuritas Se que hayan de más pero estos son los únicos Que vamos a comprar Así que voy a ver si es que Tienen fuego, ok Voy a ver si tienen fuego ¿Siguen teniendo Juegos atrás? No, ya no tienen Juegos atrás Amiguitos, tristemente Las que no tienen personajes Ya no tienen juegos Las que si tienen Es suerte Porque desapareció El de este El conejo Y tenía un juego bien padre de encontrar Pues esta cosita que está saliendo Leche y muchas cositas Más Conejo Rick Te voy a asegurar Hola amiguitos De Aura Aventura Pues este es el último día Que vamos a disfrutar De los cereales Con los tígritos De la neticia Y también le van a quitar esto Que ya se los platicé Con el video Ayer Pues Vamos Ay miren Es como el del tigre Es como el del tigre Es igual Pues ahora vamos a ponerle la leche Lo revolvemos Y tiene mucho cereal Ahora Ahora voy a comer Es listo Un poquito Tomarle una leche Porque yo estoy harta De cuando Cuando le como así Ya no hay leche Para comer Adiós 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 Seriales Con personajitos Oigan Oigan Qué pena Que no compramos Oiga Uno de tigre De pantira Acuérdense De darle Like En la campanita Adiós Oh